Para un cristiano, también para la gente del mar, María es la estrella del mar, a la que todos debemos de mirar, a la que nunca debemos dejar de mirar. San Bernardo de Clarabal, en uno de sus sermones, define a María como estrella del mar, y tiene unas expresiones preciosas, que tú, quienquiera que seas, si te ves arrastrado por las corrientes de este mundo, si te ves engullido por las tempestades de la vida, si pierdes el rumbo, si estás en la desesperación por la enormidad de tus pecados, si te invade el temor y el miedo ante la perspectiva del juicio, mira a la estrella, invoca a María. Si la miras, no te desviarás, si la sigues, no te perderás, si confías en ella, no te hundirás, si ella que sostiene, no desfallecerás. Mirar a María, como hacen hoy las gentes del mar, es algo que todos los cristianos lo tendríamos que hacer en todos los momentos de la vida. En los momentos de alegría, para darle gracias, en los momentos de paz, para compartir en ella también el gozo de sentirnos amados por Dios. En los momentos de duda, para encontrar en ella la firmeza de la fe. En los momentos de dolor, para encontrar en ella el consumo. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen!